Cinco consejos que no debemos de cometer, cinco errores que no debemos de cometer las personas ante un diagnóstico de cáncer de nuestro familiar, que no debemos de decir, que no debemos de hacer. Bueno, un poco ajustándonos a la fecha que se viene por el Día de la Madre, tal vez sería pertinente comentar que mamá no se tiene que sentir siempre fuerte cuando está dentro de un tratamiento oncológico, cuando le acaban de dar el diagnóstico. Mamá tiene la posibilidad y el derecho de poder también experimentar lo que esta situación de alto impacto le produce y hay que considerarlo dentro de la dinámica familiar. Otra de las sugerencias que puedo darte es comentarle siempre a los hijos, sobre todo si son niños y o adolescentes, la importancia de que la familia puede estar unida en este momento. Hay que considerar que este momento de comunicación, de poderle comunicar a la familia que mamá ha sido diagnosticada con un cáncer, también hay que verlo como un momento potente para la historia familiar, para poder seguir enfrentando los desafíos de la vida con resiliencia y con unidad a nivel familiar. Otro de los temas que es importante que hay que considerar es que el paciente, mamá, papá, quien haya enfermado dentro de casa, que inclusive hasta puede ser un hijo, hay que considerar que no hay que evitar la revictimización. Es decir, la persona con un diagnóstico oncológico ha enfermado una parte física de su cuerpo, pero su condición como ser humano sigue intacta. Eso quiere decir que esa persona sigue teniendo proyectos, sigue teniendo sueños, sigue teniendo esperanza, sigue teniendo curiosidad, probablemente por la vida a pesar de este impacto que ha recibido. Entonces, en lugar de decirle no hagas tal cosa porque estás en tratamiento o yo voy a hacerlo por ti porque pensamos de que la persona está en un estado de fragilidad constante, lo único que hacemos es revictimizar a la persona y hacerla sentir que es incapaz de poder continuar con su día a día. Es principalmente la revictimización es uno de los problemas o de los temas que más se ve dentro de la familia y lo que impide que la persona pueda salir adelante. El trabajar también en lo que viene a ser la resignificación del cuerpo no es una persona superficial por preocuparse por su caída de cabello o porque perdió una mama o porque tiene puesto un catéter visible o porque hay algo que le impacta físicamente producto del tratamiento oncológico, no es lo menos. Hay personas que usualmente dicen perder el pelo es lo menos que puede pasar, que tengas un catéter visible es al menos para continuar tu tratamiento o perder una mama, no importa. O sea, te puede, al menos la enfermedad ya no está, ¿no? Entonces, ese tipo de tracés o de comentarios finalmente lo que producen en la persona es hacerla sentir de que no tiene el derecho de elaborar su duelo. Y ojo, la pérdida de una parte del cuerpo, que puede ser el cabello, la salud, una mama, una extremidad, es un duelo, es un duelo y la persona tiene derecho a poderla, a poder experimentar y elaborar. Y frases como esa hacen justamente que la persona se vea impedida o que se vea tal vez invalidada de poderse mostrar en ese momento así, ¿no? Gracias.